Bueno, vamos a empezar con el gobernador Ron DeSantis, analista republicano, dicen que tuvo una noche excelente porque se afianzó como posible aspirante a la presidencia en el 2024, porque logró que la mayoría de los funcionarios republicanos a los que apoyó pues ganaran en sus contiendas y porque ahora sabemos que se va a enfrentar a un ex republicano, como Charlie Crystal fue gobernador de la Florida por el partido republicano, el partido conservador y ahora se enfrenta a Ron DeSantis como demócrata, una de las contiendas que van a ser más seguidas aquí en noviembre en los Estados Unidos en todo el país. También vamos a hablar del Senado, el senador Marco Rubio ya sabemos que se va a enfrentar a la demócrata Val Demings, ella fue una jefa de policía, una mujer afroamericana y le va a dar una batalla campal y la vamos a estar siguiendo porque también podría definir el balance de poder en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso una contienda titánica en un estado en que cada vez ha habido más republicanos, pero Val Demings muestra en las últimas encuestas pues ha ido ganando terreno político. Y también hace noticia un jovencito de 25 años, se llama Maxwell Alejandro Frost, 25 años, ganó su contienda en Orlando, en la zona de Orlando y ahora en noviembre se podría convertir en el congresista más joven de la historia de los Estados Unidos en salir hacia Washington. De verdad un día de primarias lleno de noticias aquí en la Florida. Gracias por ver el video.